¡Muchas niñas, del otro lado! Pásenlo para el otro lado. ¡Para abajo! ¡Va por abajo! ¡Nadie afloje! ¡Agaron un tubo! ¡El tubo va por abajo! ¡El tubo va por abajo! ¡El tubo va por abajo! ¡Agaronlo! 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 ¡Tenemos que hacerlo por atrás! ¡Tenemos que hacerlo por atrás! ¡Usted va a recibir al tubo! ¡Hay que hacerlo por atrás! ¡Aguien! ¡Aguien que para atrás todavía! ¿Dónde está el tubo? ¡Está basando! ¡Está basando! ¡Está basando! ¡Bringa! ¡Mi pie! ¡Está aquí! ¡Agárralo, Diego! ¡Agárralo! ¡Ese no es! ¡Ese no es! ¡Está aquí arriba! ¡Está aquí arriba! ¡Agaronlo para atrás! ¡Vamos! ¡Me van a tirar! ¡Me van a tirar! ¡Me van a tirar! ¡Me recargo en él y saca mi pie! ¡Este tubo no es! ¡Ahí está! ¡Este tubo no es! ¡Pácalo! 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 ¡Este tubo! ¡Este tubo! ¡Este tubo! ¡Pásenla primero! ¡Quiero ver el tubo! ¡Tres kilos! ¡Aquí ya tengo! ¡Tengo el otro lado! ¡Sigan la lona! ¡Sigan la lona! ¡Sigan la lona! ¡Sigan! ¡Sigan! ¡No! 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 ¡Está en mi rodillas! ¡Búscalo en mi rodillas! ¡Pasó uno! ¡Pasó uno! ¡Tío! ¡Aguarra el tubo de un lado! Oigan, a ver, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí donde agarraste ayer. Silencio a todos, ¿me escuchan? Este tubo hay que pasarlo, mira. Este tubo hay que pasarlo, aquí lo tienes. No, 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 no.